El conocido cantante congolenio Papa Wemba murió el domingo en Costa de Marfil en plena actuación. El músico de 66 años comenzó a sentirse mal mientras daba un concierto en un festival de música en Abidjan. Se desplomó en el escenario y falleció de camino al hospital. La causa parece ser un ataque cardíaco. Papa Wemba en realidad se llamaba Yul Sungu Wembadio Pene Kikumba y estaba considerado el rey de la rumba congolenia. Era famoso en toda África donde se tarareaban sus grandes éxitos como Sai Sai, Yolele, María Valencia o Lesclaves y Leboa Yagea. Gracias a su colaboración con el artista británico Peter Gabriel también era conocido en todo el mundo.